Pregunta de la diputada Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox, que formula a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Juan Carlos Bentaiga, considera que incumbe al Gobierno el llamado caso Dina. Gracias señora Presidenta. Señor Ministro, ¿considera que incumbe al Gobierno el llamado caso Dina? Señor Ministro de Justicia. Gracias señora Presidenta. Señora Olona. Señorías, por favor, respeten la sesión de control y quien tiene el uso de la palabra. Señora Olona, conociendo como conozco su vasta formación jurídica, le tengo que decir que no puedo entender la pregunta que me formula. Pide una valoración, mi valoración, sobre la responsabilidad del Gobierno en el caso que usted llama Dina. Mire, repaso los conocimientos jurídicos, también los míos, y digo, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una sesión de control. Párrafo segundo del artículo 66 de la Constitución. Las Cortes controlan la acción del Gobierno. ¿Dónde está la acción? ¿Qué interpretación generosa, excesivamente amplia, realiza para circunscribir la pregunta? Pero bueno, la formula, y le tengo que decir, ¿qué valoración hace? Mire, el Ministro de Justicia no hace valoraciones jurídicas. Si las hiciera, usted me criticaría y yo le aceptaría las críticas, porque el Ministro de Justicia no tiene que valorar los procedimientos judiciales, porque cree, y yo sé que usted también, en la separación de poderes. Por tanto, dejemos que cada uno cumpla con su cometido constitucional y seguro que nos va mejor a todos. Gracias, señora Alona Choclan. Gracias, presidenta. Ministro, permítame un previo. Esta pregunta estaba dirigida a la señora Calvo, pero ha decidido eludir su respuesta, haciendo que sea el Ministro de Justicia quien dé la cara. ¿Puedo entender que la señora Calvo prefiera mantenerse alejada de los líos de faldas del señor Iglesias? Lo puedo entender en lo personal, pero la realidad es que un miembro del Gobierno, nada más y nada menos que el vicepresidente segundo, está a las puertas de una imputación. Y la obligación de la vicepresidenta primera es rendir cuentas ante esta Cámara y no esconderse detrás de ningún ministro, dicho sea con el debido respeto, señor ministro de Justicia. Ya voy con usted. Las informaciones que estamos conociendo en torno al caso Dina, que no lo denomino yo, lo denomina así, los medios de comunicación y la propia Audiencia Nacional, situan a Podemos y, más específicamente, a su vicepresidente segundo en una ciénaga hedionda, en un lodazal del que este Gobierno no puede sustraerse con su silencio, y mucho menos con sus evasivas, porque la hacen cómplice y abracan esas cloacas a las que se refería el señor Teodoro. Los españoles necesitan respuestas, señor ministro, y la obligación de este Gobierno, no la suya personal, es proporcionárselas. ¿Comparten las declaraciones del señor Iglesias cuando critica la decisión que ha adoptado la Audiencia Nacional de retirarle la condición de perjudicado en el caso Dina? ¿Comparten las declaraciones del señor Iglesias cuando tacha de gentuza a los periodistas de tres medios de comunicación que vienen publicando informaciones sobre el caso Dina, específicamente El Mundo, El Confidencial y OK Diario? ¿Consideran que los ataques del señor Iglesias, que está lanzando contra periodistas desde su posición institucional, señalándoles con nombre y apellidos, en algunos casos calificándoles de cloacas mediáticas, son compatibles con la libertad de prensa que garantiza nuestra Constitución? ¿Dañó el señor Iglesias la tarjeta SIM? ¿Por qué lo hizo, si supuestamente las imágenes íntimas solo afectaban a su ex asesora? ¿Estamos ante un nuevo lío de faldas del señor Iglesias? ¿Pueden garantizar el control de daños que pueda afectar a otros ministerios, como por ejemplo el ministerio de Igual? Silencio, por favor. ¿Da? Porque las informaciones que me llegan, señor ministro, son complicadas y apuntan a una bomba de relojería con tintes de culebrón venezolano. Responda, señor ministro, porque cuando las investigaciones afectan a su majestad, el rey emérito, hacen valoraciones. Cuando las investigaciones afectan a miembros de sus partidos, hacen valoraciones, no se escondan detrás de esa cortina de humo que no hace sino convertirles en cómplices de las cloacas que han decidido ascender a la moncloa. Gracias, señora presidenta. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señora Olona, lamento todo lo que he oído, porque cuando he empezado mi intervención le he dicho que sé de sus vastos conocimientos jurídicos, pero hoy tengo que decir que los ha dejado en el armario. No es bueno. No debe de presidir su actuación el juicio paralelo, el juicio anticipado. Rescate esos valores jurídicos que aprendió y que tiene muy interiorizados. Presunción de inocencia, igualdad de la justicia ante todos. Señoría, las normas. El Gobierno tiene facultad hasta para determinar quién responde una pregunta en función de los criterios del Gobierno. Claro que sí. Y eso es el ordenamiento jurídico. Mire, los principios de la democracia se alcanzan de una manera muy clara y es haciendo aquí el papel y no relatando el papel que tienen que hacer otros. Separación de poderes. Lo tiene muy interiorizado. Mire, con actuaciones como la de ayer de su grupo se alejan del sentir de los ciudadanos y del sentir de la democracia. Porque ayer, con una ley aprobada en comisión, fueron los únicos de reformas organizativas y procesales para atender a la Administración de Justicia tras la COVID, todos los grupos políticos mostraron, salvo ustedes, que se significaron con un no. Piensen eso. Si eso es contribuir a la democracia. Desde luego, contribuir a la democracia no es elevar desde esa tribuna un juicio paralelo. Ahí no nos va a encontrar. Gracias. Gracias.